El objetivo de este foro es vincularnos y establecer lazos de diálogo y de comunicación y sobre todo entre universidades y organizaciones económicas, sociales para fortalecernos y para impulsar la economía social solidaria y el cooperativismo en Michoacán. Este es un evento que se hizo hace un año, no tuvimos el primer episodio y esta es la segunda vez que lo hacemos porque vemos la necesidad de seguir fortaleciendo esta cuestión del cooperativismo y la economía social solidaria y más a partir de un doctorado que tenemos en la Facultad de Economía, justamente en Economía Social Solidaria. ¿Y cuáles son los impactos que buscan tener entre estas cooperativas y todos los que están aquí presentes? Pues generar redes, yo creo que eso es bien importante, generar redes y alianzas, por ejemplo en la universidad lo que queremos es vincularnos con los sectores productivos para incidir en ellos, por ejemplo nosotros apoyamos en planes de negocios, en proyectos productivos, en cuestiones de comercialización y por su parte las cooperativas pues nos dan un hecho de incidencia social y económica en donde es como de mutuo beneficio además del sector gubernamental que también interviene, entre ellos también SADER que nos acompaña también la subsecretaria y la Secretaría del Bienestar y otras secretarías que también fungen como alianzas y entre todas estas dependencias pues fortalecer en particular a la unión de cooperativas con la que estamos trabajando. Me decías del doctorado y de las especialidades que tiene la licenciatura del programa, ¿cómo están trabajándolo con ellos? ¿qué están haciendo? ¿cómo están impactando directamente con ellos? Sí, bueno pues se está haciendo a partir de la capacitación, formación y capacitación, pero también con proyectos de investigación que le sirvan a ellos, que sea algo realmente que les sirva y no sean proyectos desde un ámbito académico que a lo mejor no tiene ninguna pertinencia, sino que hay muchos problemas y necesidades en estos sectores productivos y sociales, entonces pues también la universidad ahí aporta y el programa de economía y el doctorado en lo particular pues aporta con todas sus herramientas, con profesores y profesoras que están especializadas en estas áreas, entonces bueno pues por ahí es la vinculación y sobre todo la incidencia social. ¿Algo que quieres agregar? Bueno sí, que también, bueno aparte del foro que no solamente es académico, sino de organizaciones económicas también y sociales, también hay una venta y exposición de productos de las cooperativas y de colectivos de la economía social solidaria que están en el pasillo principal, de la entrada principal de CEU, ahí están en la venta y para que bueno pues también apoyen con un consumo responsable y con un consumo con una perspectiva social. ¡Gracias!